4, Rodemil Rojas y Leonardo Rojas, en jaque y fuera no, la puerta a droguet y droguet. Se preparan Castro y Galdés, Fuentes y Fuentes a la agua. Un punto bueno. Dos puntos malos. Un punto bueno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!